La falta de previsión ante la temporada de lluvias ocasionó la caída de huaicos en la carretera Chota-Cochabamba, situación que originó el estancamiento de decenas de vehículos. Decenas de vehículos quedaron paralizados por varias horas en la carretera hacia Chiclayo, ello debido a la interrupción de la vía en siete tramos entre los distritos de Cochabamba y Chota. Las indensas lluvias que se registran en la zona provocaron la caída de huaicos, situación que originó el bloqueo de la plataforma carrozable. Yo pediría a las autoridades, conforme se han puesto ellos de decir en política, en campaña, que mejoraran la carretera, se recuerden los días que han dicho. ¿Desde qué hora ustedes están aquí? Nosotros estamos desde las tres de la mañana. Tras una larga caminata, los pasajeros optaron por el transbordo de vehículos para llegar a su destino. En tanto, la dirección de transportes trasladó maquinaria pesada para rehabilitar la carretera. Estas épocas no son de lluvia, de invierno. Nos ha adelantado, nos ha caído por sorpresa estos huaicos, pero ya estamos ya en el lugar de los hechos y haciendo las coordinaciones con las diferentes instituciones para poder rehabilitar estos tramos. Usuarios y transportistas invocaron a las autoridades a ejecutar trabajos de prevención, así como disponer maquinaria permanente en el sector para atender eventuales emergencias durante la temporada de lluvias.